En Extra 97.3 para el Norte 2024, día 2, y nos acompaña Ladelio Valdés. ¿Cómo están? Bienvenidas. Buenas, buenas tardes. Muchas gracias. Oigan, vienen bajando el escenario calientitos. ¿Cómo lo recibe este gran festival? Estamos felices, felices de estar participando por segunda vez del festival. La verdad que, bueno, venir a México para nosotros es muy emocionante y muy especial. Así que nuestro primer show de esta segunda, tercera gira que hacemos por México realmente nos deja muy emocionados. ¿Cómo vieron las diferencias de aquel show que tuvieron al de ahorita? Muy bien, muy bien. En cuanto a ustedes y al público. No, nosotros creo que estamos un poquito más tranqui, más relajados porque ya hemos conocido el país, ya nos hemos acostumbrado y adquerenciado un poco a la cultura de aquí. Y creo que el público fue muy lindo, fue muy lindo escuchar ahí la gente gritando el nombre de la banda antes de salir a tocar, que siempre es sorprendente estando tan lejos de casa. Así que nada, hermoso, hermoso. Este festival está súper bien organizado, es muy lindo todo. Venir acá, compartir con los artistas todas las instalaciones, los escenarios. Así que un gran placer y agradecidos de haber podido volver. Oigan, ¿cómo es para ustedes? Para pronto, bueno, están un poco más abajito de lo que es Monterrey, hablando de dónde son ustedes. Entonces, ¿cómo ve la gente por allá, lo que es el Pal Norte y cómo lo ven ustedes desde fuera? Antes de haber sido invitados, me imagino ya conocían el festival. Y para cuando son invitados, ¿qué es lo que dicen? ¡Wow, sorpresa! Va a estar genial esta por acá. Hay algo que sucede que también, como él decía, es la tercera vez que venimos y como que uno también ya espera que pase, que es que el público de acá de México tiene algo, tiene como esa costumbre de asistir a este tipo de festivales. Entonces, uno se sube al escenario también y es súper lindo el momento porque uno va viendo como la gente ingresa al festival y es como que uno ya empezó a hacer el show y decís como, como vengan, vénganse, acérquense al escenario. Y el público de acá está acostumbrado a, está muy abierto a escuchar música nueva, está muy abierto a ver artistas nuevos. Y bueno, eso me parece que es algo que se diferencia bastante con el público de Argentina porque nos conocen, porque tenemos una trayectoria y una historia bastante presente en los últimos 15 años, que son los años que tiene la orquesta. Y bueno, y estar acá por tercera vez y sentir que hay público que seducir, hay público que atraer y que el público responde, es una linda sensación porque sabemos que este tipo de festivales tienen que ver con eso, con ese compartir, con ese ver música nueva, ver artistas nuevos. Y después como bueno, ¿no? Si te gustó seguirlos. Y es como bueno, como tener ese juego también de lograr eso y de poner todo lo que nosotros traemos acá de manera verdadera, sincera, con mucho trabajo, es importante para nosotros. Ok, hoy estamos por acá, pero el día de mañana, ¿cómo continúa su gira? ¿Cómo continúa también el trabajo musical? Porque me imagino que es algo que no pueden dejar fuera. Sí, 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 vamos a estar recorriendo algunas localidades, en especial vamos a estar en Puebla, haciendo un show por ahí, vamos a estar en Guadalajara y vamos a estar el 6 de abril en Ciudad de México, ahí en el frontón. Así que bueno, a todos los que se vayan acercando por ahí, les esperamos con mucho amor. Sí, ese va a ser el recorrido. Para que le avisen a sus amigos chilangos, que vengan a vernos. Sí, chilangolandia que esté por ahí, así que se sume. Vamos a estar con Son Rompepera, que es una banda de aquí que es muy buena. Claro, sí, los ubicamos perfectamente acá en Exa. Y nada, y después en lo musical, estamos cumpliendo 15 años como orquesta, estamos preparando un estadio allá en Argentina. ¡Cálmate! De celebración de cumpleaños. ¿Qué estadio? ¿Clubate? No, estoy viendo la anuncia. ¿Qué estadio? Es un estadio muy lindo, está en la ciudad de Buenos Aires. Es grande. Histórico. Grande. Y va a ser un gran paso para... ¿Dónde juega? ¿Quién juega? ¿River, Boca ahí? ¿Quién juega? No, juega el Verde, el Ferroviario que le dicen. Ah, bueno, ok. Pero es un estadio que está muy lindo, va a ser un gran paso para la orquesta. Estamos sacando un nuevo disco este año, tercer disco de canciones originales y como ya el séptimo, octavo disco de la banda. Así que vamos a estar girando en julio, vamos a estar girando por Europa. Nuevamente el año pasado fuimos por primera vez. Así que un año muy importante, muy hermoso. Venimos de un verano allá en Argentina, en el sur, de mucho trabajo. Y empezar el año lectivo, el año de clases, viniendo aquí a México. Es una alegría enorme, es un desafío muy grande llegar a un nuevo país que tiene tanta tradición en la cumbia, que es nuestro género. Y poder ir conquistando, ir seduciendo esos oídos mexicanos para nosotros es muy importante. Y bueno, gran alegría, un año muy, muy, muy importante y hermoso empezarlo aquí en este festival increíble que tiene. Los festivales mexicanos en Argentina tienen mucho renombre. Y sí, tenemos mucho también en común nosotros, México y Argentina. Siento que conectamos perfectamente. Gracias por estar por acá acompañándonos. Redes sociales para que lo sigan desde ya, por favor. Orquesta Delio Valdés en Instagram y en todas las redes sociales. Seguimos con mucho más. Pal Norte 2024 en todas partes. Pontexa.